Y se solicita una infraestructura de escuelas deportivas para todos esos niños y jóvenes que se pierden en la delincuencia. Y por medio de esto queremos que nos abra puertas de oportunidades. Esperemos que crean en nuestras propuestas y se busque prontas respuestas. Adelante, Roberto. Claro, gracias, Cecilia. Pero el gran problema, como mencionaba don Melvin, las escuelas no se crean, no se construyen. Las escuelas regularmente obedecen a un entrenador que tiene un grupo de niños o de atletas a los cuales les está enseñando alguna disciplina deportiva. Eso es una escuela deportiva hablando. Son escuelas de iniciación que donde van los niños de cuatro, cinco, seis años. Ellos necesitan una infraestructura deportiva en donde se le enseñan. Ves, cambia todo. Infraestructura deportiva para el funcionamiento de las escuelas deportivas. Entonces las escuelas no pueden estar dentro de las infraestructuras porque es una actividad o lo hicimos mal nosotros en vincular escuelas con infraestructura o lo hicimos mal nosotros o se nos pasó. O sea, así de sencillo, porque ciertamente está el ciudadano planteando lo que necesita. Pero nosotros tenemos que dar la vinculación correcta a lo que el ciudadano está planteando. No podemos colocar escuelas deportivas dentro de lo que una infraestructura es porque no lo es. Así es. Roberto, lo que se puede hacer es lo siguiente. Pasar estos clústeres de vinculación hacia actividades nacionales. Claro, esas propuestas y esos señalamientos, sí. Sí, 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 sí. Sí, es que sacan los de la actividad de escuelas y dejan el de centro. Suba un poquito la página, por favor. El centro deportivo, porque ya la discusión, o sea, para no perder esta discusión y este trabajo que se ha hecho aquí que es muy bueno. Entonces nada más sacan lo de lo que es la actividad de escuela y dejan lo que son en infraestructura los centros deportivos. Ok, ok. Eliminemos entonces escuelas. ¿Dónde está? Yo creo que yo borré esa palabra. Los ciudadanos solicitan al gobierno. Se construya. Permiso, Roberto. Tenemos, el profesor Melvin tenía una opinión. Adelante. Sí, no, creo que estamos en el orden de las cosas, porque además de escuelas como una actividad, yo la veo más como un organismo, un grupo, una organización, más que actividad. Claro, la escuela entonces va a desarrollar las actividades. Era el comentario que quería hacer nada más. Gracias, gracias. Sí, dentro de las actividades, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, Cecilia, corrígeme, por favor, si estoy equivocado. Está un clúster que se llama Herramientas, ¿cierto? Así es. Y dentro de las herramientas, recuerdo que usted mismo, don Melvin, nos planteó de que herramientas no solamente eran implementos deportivos, sino que también eran capacitaciones, enseñanzas, o sea, y allí creo que cabe la posibilidad de las escuelas deportivas, que son herramientas, que son herramientas para el aprendizaje del deporte. Correcto. Correcto. Bueno, continuamos. Don Roberto, pero, bueno, sí, las escuelas en los barrios, desde luego, es como una organización, como lo explicó el profesor Melvin, una organización del barrio de jóvenes con su entrenador, pero ellos necesitan el área donde van a trabajar, donde van a capacitar, una aula. Esa es una infraestructura, una pequeña, algunos lo hacen en algunas juntas locales que tienen sus estructuras hechas. Sé que piden esas aulas para la enseñanza, pero no pierda de vista de que en esas escuelas barriales tienen que realizarlo en una área, en una infraestructura. No perdamos de vista eso. Completamente de acuerdo con su planteamiento. Sí, por eso, por eso, evitamos aquí colocar la palabra escuelas deportivas. Nos quedamos con centros deportivos y recreativos. Esto obedece a municipios y juntas comunales. En otras palabras, esto es lo que los ciudadanos van a usar en muchos casos sin necesidad de pagar porque están al servicio de las comunidades. Esas escuelas deportivas van a usar los centros deportivos y recreativos. Para entonces desarrollar sus actividades. Estamos de acuerdo con lo que usted bien nos ha planteado. Ok, continuamos acá. Los ciudadanos solicitan al gobierno se construyan más centros deportivos y recreativos para que la comunidad en general realice sus actividades. Y sirva de motivación para mejorar el estado de salud de los ciudadanos y promover la sana convivencia. Ok. Hasta aquí estamos bien. ¿Y se reduzca el índice de violencia? Ok. Podríamos añadir esto también. Y se reduzca el índice de violencia creando incentivos a la generación que viene subiendo. No sé qué piensan los comisionados. Al respecto. Y se reduzca el índice de violencia creando incentivos a la generación que viene subiendo. Asimismo también tendríamos más panameños destacados en deporte. Dejando nuestra bandera representada a nivel mundial. Se señala que la falta de espacios para realizar deporte. Incide en altas tasas de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión. Esto es valiosísimo. Esto es sumamente valioso. Los ciudadanos. A ver dónde me perdí. Sí. Aquí. Vamos a cortar esto. Aquí. Ajá. Señalan. Señalan de igual manera que la falta de espacios para realizar deportes. O podríamos decir la falta de centros deportivos y recreativos. O la falta de espacios para realizar deportes. Incide en las altas tasas de enfermedades no transmisibles como diabetes. Diabetes. ¿Qué más? Diabetes. Hipertensión. Hipertensión. Producto del sedentarismo. Aquí. Obesidad. Sí. Diabetes. Hipertensión. Obesidad. Hipertensión. Hipertensión. Entre otras. Podríamos agruparlas todas en enfermedades de. Cardiovasculares. Porque diabetes, obesidad, hipertensión. Todas ellas tienen que ver con. Problemas cardiovasculares. Pero bueno. Producto del sedentarismo. Y falta. De. Física. Ok. Mírenlo allí como se plantea. ¿Qué más? Te me dirá. Nosotros estamos dando. Recuerde siempre que le estamos dando forma. El fondo es lo que el ciudadano planteó. Nosotros simple y llanamente estamos haciendo más entendible. O menos complicado. Lo que ya los ciudadanos plantearon. Queremos cancha. Bueno. Los ciudadanos solicitan al gobierno que se construyan más centros deportivos y recreativos. Esto obedece a todas las regiones. Aunque uno solo haya sido el que pidió. En. Guavito. En. En el puerto. O en. No sé. Cerro punta. Alguien dijo una cancha. Y nosotros. Tomamos esa. Ese planteamiento. Lo vinculamos. A una solución. Y nosotros le dimos esta forma. Como título y escrito. Los ciudadanos solicitan al gobierno. Se construyan más centros deportivos y recreativos. Para que la comunidad en general. Realice sus actividades y sirva de motivación para mejorar el estado de salud de los ciudadanos. También señalaron estos ciudadanos de la región occidente. Eso es cuando lo veamos en la región occidente. Señalan de igual manera que la falta de espacios en la región para realizar deportes incide en las altas tasas de enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidad, hipertensión, producto del sedentarismo y falta de actividad física. El problema, ¿cuál fue? Necesitamos canchas o escuelas deportivas. Eso todo se agrupó. Se colocó dentro de un clúster que se del nivel 3 que se llamaba o se llama creación centros deportivos y recreativos. Y luego se tituló el preacuerdo del acuerdo, la necesidad de la creación de centros deportivos y recreativos en el país y la importancia de su debida administración y mantenimiento. La persona que planteó la necesidad de construir una cancha así nada más. No planteó la debida o la importancia de su debida administración y mantenimiento. La persona no está planteando si es la junta comunal, si es el municipio, si es pan de deporte o si es los ciudadanos en sí, quienes tienen que reunirse a administrar, darle mantenimiento. El ciudadano simplemente dijo quiero una cancha. Ok, ¿qué hacen los comisionados? Vamos a darle forma a lo que está pidiendo. Eso no se va a modificar. Él pidió eso. Bueno, eso se queda así como él lo detalló. Pero los comisionados generan esto. La necesidad de la creación de centros deportivos y recreativos. ¿Por qué esto? Bueno, porque alguien dijo que necesitaba una cancha en Bugaba. Entonces los comisionados hicieron esto para que los que tengan que revisar esto comprendan que la construcción de una cancha obedece nada más y nada menos que a centros deportivos y recreativos en la región o en la comunidad. En este caso, en el país, porque estamos viviendo el tema de infraestructura a nivel nacional. Bueno, seguimos. Revisor Roberto, tenemos intervención del profesor Melvin Ortiz. Sí, para intervenir aquí en el párrafo número, en el segundo párrafo. Ok, sería este. Señalan de igual manera la falta de espacio exactamente aquí. Mi hipertensión producto del sedentarismo y la falta de actividad física. Yo creo que lo de falta de actividad física es redunda, porque el sedentarismo es precisamente eso, falta de actividad física. No sé si estoy equivocado. La definición del sedentarismo es persona que no hace actividad física. Usted tiene toda la razón, hombre. Así es. Así es. Gracias. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, entre aquí ya tenemos el siguiente párrafo. Ok. Entre las posibles soluciones. A estos señalamientos. Señalan que es necesario adecuar algunos centros deportivos en desuso. Centros deportivos actuales en desuso a nivel capital y provincial para ser usado para impulsar, enseñar y entrenar algunas facetas deportivas de mayor aceptación populares que no se desarrollan a un nivel apropiado por la falta de centros adecuados equipados para tal efecto. Ok. Aquí. Entre las posibles soluciones. Entonces, aquí estamos hablando de la solicitud que hacen los ciudadanos al gobierno que se construyan más centros. Entre las posibles soluciones a estos señalamientos. Señalamientos señalan. El primer saludo. Indican que es necesario adecuar los centros deportivos, adecuar algunos centros deportivos y recreativos. Recuerde que aquí estamos, podríamos estar hablando inclusive de parques. En desuso. aquí está permiso el señor víctor preciado iba a intervenir adelante disculpen disculpen abrió el micrófono ok no se preocupen ok entre las posibles soluciones a estos señalamientos indican que es necesario adecuar algunos centros deportivos y recreativos en desuso a nivel capital y provincial yo creo que aquí simple y llanamente podríamos colocar a nivel nacional porque es lo que estamos viendo infraestructura a nivel nacional a nivel nacional en desuso a nivel nacional para ser usado para que impulsen cortar un poco la palabra para que impulsen o que impulsen que impulsen promuevan un impulso que impulsen la enseñanza y el entrenamiento permiso roberto profesor malvita que impulsen la enseñanza para que impulsen la enseñanza y el entrenamiento permiso roberto profesor malvín iba a agregar algo con respecto a este párrafo si entre aquí está yo estoy llevando el dándole el seguimiento aquí entrenamiento de algunas entrenamiento de algunas disciplinas y en vez de facetas facetas disciplinas de mayor aceptación populares de algunas disciplinas deportivas ok de unas disciplinas deportivas de mayor aceptación coma podríamos borrar populares y se elimina populares que no se desarrollan a un nivel apropiado por la falta de centros adecuados y equipados adecuados y equipados o centros equipados como como iría adecuados solamente adecuado centro está adecuado debe estar equipado correcto por la falta de centros adecuados para tal efecto como lo ven aquí les parece Gracias. Gracias. ¿Qué es necesario adecuar algunos centros deportivos y recreativos? Significa que están hechos en desuso a nivel nacional que impulsen la enseñanza y el entretenimiento de algunas disciplinas deportivas de mayor aceptación que no se desarrollan a un nivel apropiado por la falta de centros adecuados para tal efecto. La pregunta del millón, como quien dice, y este y esto y este párrafo lo va a desarrollar los municipios, las juntas comunales de eso, de esas estructuras que están en desuso y va a poner el cacabela al gato. ¿Serán con las partidas del pan de deporte? Porque hay que hacer una inversión ahí. Correcto. Es muy buena la pregunta, el planteamiento, y ahí es donde queremos entonces llegar a los acuerdos. El ciudadano dijo, quiero una cancha y los comisionados dicen, ok, cancha está dentro de centros deportivos, pero los comisionados también dicen que la cancha que está pidiendo el ciudadano, que el ciudadano pidió, la debería realizar. Uno, el municipio o la debería realizar pan de deporte a través de la junta comunal o pan de deporte a través del municipio o los municipios a través de la empresa privada o la comunidad. Eso. Es lo que le corresponde al comisionado decir, miren, dentro de la mesa de deporte de la región occidente, nosotros establecimos que para cumplirle a ese ciudadano que pidió una cancha en Bugaba, en Chiriquí Grande, en la comarca, en donde sea que haya pedido en la región occidente para cumplirle, se debería hacer de esta manera. Esa es la forma. El fondo, el fondo ya es. Quiero mi cancha, dijo el ciudadano. La forma es el cómo al ciudadano se le dará la cancha. Bueno, es esa misma pregunta que usted sea que nos ha planteado. Milce es lo que realmente se tiene que hacer aquí para cuando las personas que tengan que revisar este trabajo. Ni siquiera tengan que pensar absolutamente nada. Nosotros hicimos todo lo que ellos tendrían que hacer. Le establecimos aquí está el problema. Aquí está la posible solución y aquí está cómo lo pueden hacer. Ya. La gente dijo quiero mi cancha. Aquí se planteó cómo se le puede cumplir al ciudadano. Y aquí también se le planteó cuál es el mejor mecanismo que se puede usar. Por eso lo de la pregunta de Benjamín me encantó. ¿Cómo se administraría un centro de alto rendimiento? Mixto, público o privado. Porque cuando se habla de este tipo de construcción se habla de mucho dinero. Entonces los que tengan que revisar este trabajo. Podrán decir, oye, ellos también estaban pensando no solamente en la construcción, que es lo que el ciudadano pide. Al ciudadano no le interesa quién la va a administrar ni quién la va a mantener. Él solo quiere ver su centro de alto rendimiento ahí, en este caso el atleta. Pero nosotros hacemos el trabajo de visualizar que el centro de alto rendimiento se puede convertir en un gran problema para la nación si no tiene un debido mantenimiento y si no tiene también una buena administración. Permiso, Roberto. Adelante. Permiso, Roberto Ortiz. Adelante. Releyendo el párrafo remarcado, entre las posibilidades de soluciones a estos señalamientos indican que es necesario adecuar algunos centros deportivos. Aquí está la palabra adecuar, el trabajo está adecuado. Para poner aquí adecuar sería, me parece a mí, utilizar el término habilitar algunos centros deportivos y recreativos en desuso. Como están en desuso, no se están usando. Entonces, habilitarlos. Solamente para que, en esa intervención. Habilitar algunos centros. Los, no algunos, no algunos. Los, vamos a poner los, para que sean todos. Los centros deportivos y recreativos en desuso. Exacto. Sí. Eh, que impulsen la enseñanza y el entrenamiento de algunos disciplinas deportivas de mayor aceptación que no se desarrollen a nivel propiado por la falta de centros adecuados para tal efecto. Perfecto. Perfecto. Eh. Eh. Bien. Ahí le pueden agregar con fondos municipales, tanto de juntas comunales y de los municipios. Eh, entre las posiciones generalmente indican que es necesario habilitar. ¿Dónde iría entonces fondos, eh, donde la parte económica la podríamos colocar? ¿Aquí al final o entre el párrafo? Tenemos que buscar ahí donde, pero realmente, si estamos hablando, como dice el profesor, que el que es habilitar, luego está en el desuso y que hay que hacer una inversión ahí para ponerla a andar. Entonces, con qué fondo más, eh, se pudiera obtener esa, esa solución, esa respuesta inmediata. Son los fondos comunales y municipales que son, están más al alcance de la comunidad. Porque si hablamos de pan de porte, eso tiene que ir a licitaciones y y del gobierno central, eso demora demasiado. Me parece que en canchas comunales, de barrio, de corregimiento, esos fondos municipales sirven para eso. Permiso, Roberto. En el siguiente párrafo hay una, hay una pequeña línea donde dice gestión de centros deportivos de uso social y comunitario. Allí se incluye esa parte donde estarían los fondos y cuando se lleva la discusión, porque estamos redactando, eh, primero que nada, el encabezado, diríamos, del acuerdo. Cuando se lleva discusión y los acuerdos exactos donde los comisionados acuerdan exactamente cómo se debería llevar a cabo esos, eh, eso, eh, perdón, esas posibles soluciones a los, a los señalamientos. Entonces, en esos párrafos se va a determinar la opinión exacta de, de realmente, o sea, la opinión exacta de cómo se soluciona ese problema o la mejor forma, tal como lo, eh, lo explicó, eh, nuestro facilitador Roberto. Ok, y no lo había visto. Gracias, eh, Cecilia. Aquí abajo dice, y así darle un impulso a, darle un impulso a los procesos de asociación público-privada para la construcción y gestión de centros deportivos de uso social. Eh, y comunitario, para que muchos niños, para que muchos niños, jóvenes y adultos mayores, tengan, 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 un lugar de sano esparcimiento, recreación y motivación en su vida. Permiso, Roberto. El profesor Melvin Ortiz. Sí, adelante. Gracias, gracias. No, en este momento no, estaba, quedó la manito levantada, ¿no? Continúen. Gracias. Ok, perfecto. Perfecto. Bien. Vamos a ver, entonces, aquí. ¿Cuáles serían, entonces, los proyectos por desarrollar en tema de infraestructura? Eh, Cecilia, si nos ayudas con, 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 con esta parte del, del clúster de nivel 3, cuando se coloca proyectos por desarrollar, eh, le explicas a lo comisionado a qué estábamos haciendo referencia. Sí, así es. Bien. En la vinculación, tenemos programas por desarrollar. Bien, ahora sí. ¿Me escuchan, sí? Perfecto. Bien. Eh, hay unas propuestas, unos aportes, que dicen proyectos varios. Se le colocó programas por desarrollar, ya que en los, en los señalamientos dicen crear más proyectos deportivos para los jóvenes. La otra también, esta tiene ligas, pero decidimos también colocarlo en esta parte, ya que pertenecía al clúster de infraestructura. Organizar más ligas y eventos deportivos. Bien, después de eso está la otra, el otro aporte que dice, es necesario crear estrategias de proyectos deportivos. La otra, hay proyectos deportivos, es necesario reapertura. Otras dicen, programas de juegos deportivos a nivel nacional. Por acá también tiene ligas deportivas, infraestructura. Bien. La otra dice, hacer más instalaciones deportivas. No dice cuáles ni cómo. En la otra, deporte, debe ser elevado al rango de política pública, material, presupuesto, infraestructura, elevarla al rango de política de Estado. La educación, modificar su pensum curricular, es crear avances acordes a los tiempos. Luego de eso está otro problema, dice, implantar y desarrollar programas deportivos en la edad escolar, con especial atención al desarrollo de actividades extraescolares. Por acá también tiene algo de ley deportiva. Falta de recursos para la preparación y representación en eventos internacionales. Esta está un poquito más extensa. Dice, destinar el 1% de los dividendos recibidos en concepto de telefonía celular al deporte de alto rendimiento, dividido en un 50% para el deporte, para personas convencionales. El otro 50% para el deporte, para personas con discapacidad. Contar con los recursos para la construcción de infraestructuras, instalaciones deportivas para la preparación. Desarrollar campamentos de entrenamiento previo a las competiciones regionales y mundiales y la participación en dichos eventos. Esto disminuiría la brecha que encuentran nuestros atletas cuando se enfrentan con sus similares en las diferentes justas deportivas. Por acá. Otra dice, mejorar la infraestructura deportiva de los centros escolares. Por acá. Cerrar brechas en deporte creando infraestructuras para que los jóvenes tengan donde practicar. Colaborar en la planificación y construcción de las instalaciones deportivas en los centros docentes públicos. Construcción de infraestructura para deportes, también infraestructura para otras instituciones. Entre las posibles soluciones están apoyar al deporte a nivel nacional desde ligas menores y darle su seguimiento al talento para exportar jugadores en diferentes ámbitos deportivos, así sacarlo de la pobreza. En la que mencionamos de ligas está crear ligas a nivel de corregimiento para mitigar la delincuencia. Ramas, actividades o bramas, actividades, lo dice así mismo, tal cual. Sociales para los niños, actividades en las canchas en conjunto con las unidades policiales. Ok, bien. Esta está repetida. La otra dice, creación de ligas para incentivar a los jóvenes. Lo que espero es que sea canchas y que los jóvenes se puedan preparar en deporte y sea profesional. Acá en programas deportivos, aprovechar la población de estudiantes que asisten a las escuelas para identificar talentos deportivos, diseñar programas deportivos que estén incluidos en la formación que se brinda en las escuelas, que permitan captar estudiantes con talentos deportivos para potenciar sus capacidades y ofrecerles simultáneo a su formación académico una formación en una disciplina deportiva para que sea una herramienta adicional para su desarrollo personal. También allí mismo está plan de becas y educaciones para que puedan formarse como atletas de alto rendimiento. La otra, la otra dice, cada día vemos en nuestro país como en distintos barrios la violencia toma lugar y lo más delicado siendo menores de edad y jóvenes los partícipes de esto. Como solución, los gobiernos o entidades gubernamentales deberían desarrollar aún más programas deportivos que sean gratuitos, donde el menor de edad se interese por formar parte de la actividad deportiva que más le llame la atención y así minimizar la violencia y mejorar su calidad de vida. El resultado de mejores programas, actividades deportivas, enaltecen así los valores, actitudes y mejor convivencia en dichas comunidades vulnerables. Por acá también tenemos otra más que dicen, transformar el sistema deportivo, mejorando los elementos administrativos, técnicos, normativos y tecnológicos de los responsables deportivos para un mayor aprovechamiento de los recursos. Por acá está, también se sugiere el desarrollo de los juegos ancestrales indígenas, donde se plasma la fortaleza y destreza del atleta indígena, rescatando y fortaleciendo los deportes ancestrales, turismo cultural y respetando la identidad del pueblo indígena y participar en eventos nacionales con la participación de más de 300 atletas entre mujeres y hombres de las comunidades de las comarcas Panamá-Colón para luego representar a Panamá a nivel internacional. Otra dice, elaborar planes y programas deportivos con base en foros y debates académicos que respondan a las necesidades actuales que demanda el país en la materia. Por acá también está, actualmente por el tema de la pandemia, ha convertido en sedentario a la juventud y población en general debido al auge. Debido auge, las normas de bioseguridad prohíben aglomeración, la distancia social es necesaria, implementar campamentos deportivos ajustándose a las políticas de salud, reactivar el deporte en Panamá, ligas de corregimiento de fútbol y béisbol, solución, crear un pacto deportivo entre deportes, población local, autoridades competentes para la realización de talleres deportivos en donde la teoría sea sometida a la práctica y se incentive el deporte. Por acá está, continuación de proyectos deportivos, creación de planes factibles que se realicen enfocados a segmentar ayuda desde tempranas edades y brindar un salario sostenible a los atletas de alto estándar deportivo, incluir en esto deportes de olimpiadas especiales de manera que el deportista y el atleta puedan ser motivados. Implementar planes deportivos para barrios difíciles, ya que al implementar esto pueden ser sacados los jóvenes de la delincuencia siempre y cuando estos proyectos cumplan con objetivos y seguimiento, ya que al discernir nunca se crean frutos. Por acá está, crear proyectos deportivos en la comunidad en pro de ayudar a los niños de los barrios y crear oportunidades a aquellos niños y jóvenes talentosos y beneficiar al país. La otra que dice, También hay otra que dice que los mejores atletas del país deben ser, ser enviados al extranjero para entrenar en sus disciplinas. Necesitamos un plan de becas deportivas profesionales e intercambios deportivos para llegar a acuerdos con otros países. También por acá está capacitación, también hay más proyectos, dice evaluar nuevos proyectos deportivos para que puedan ingresar a ellos jóvenes que tienen el espíritu deportivo y las ganas. También están campañas, bien, y también siguen otros programas también adicionales. El otro, uno más que voy a leer, incentivar a los jóvenes de zonas rojas, salir de los malos pasos, creando cultura, programas culturales y deportivos para sacar a los jóvenes de los vicios. Perfecto. 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 Espera, Roberto. Espera, Roberto. Otra más que tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis igualitas. Mejorar la infraestructura deportiva de los centros escolares nacionales. Adelante ahora sí, Roberto. Ok, bueno, habiendo escuchado lo que has leído, entonces dentro de proyectos por desarrollar. De qué estaríamos hablando aquí? No podemos hablar de actividades porque actividades lo vamos a ver en la próxima sección. Bueno, estamos hablando de proyectos por desarrollar dentro de lo que infraestructura se refiere para no perder el hilo conducto. Iba a decir conductual. Para no perder la sincronización de lo que estamos viendo. Todo lo que tenga que ver con actividades no puede estar dentro de infraestructura. Y todo lo que tenga que ver con infraestructura no puede estar dentro de actividades. Eso es para hacer la aclaración. Por eso, cuando hablamos de proyectos por desarrollar, tienen que ser proyectos que tengan que ver con infraestructura. ¿Cuáles son esos proyectos que nosotros consideramos? Porque esto de proyectos por desarrollar debe también estar en actividades. Debe también existir el clúster que diga proyectos por desarrollar. Bueno, los ciudadanos consideran que los proyectos por desarrollar son mejorar las escuelas nacionales de fútbol, de béisbol, las capacitaciones a los entrenadores, generar escuelas deportivas a través de Meduca, etc. Son proyectos de actividades por desarrollar o que los ciudadanos consideran que el Estado debería gestionarlas. Pero en cuanto a infraestructura nacional, ¿cuáles son esos proyectos a desarrollar? Y aquí tendríamos que ver, ok, lo que dicen los ciudadanos en nuestro país. Los ciudadanos, vamos. Señalaron en la plataforma Agora 2.0. Permiso, Roberto. Permiso, permiso por la intervención. En actividades también hay un clúster que es inversión y promoción. Podría colocarse este clúster, estos aportes y pasarse hacia inversión y promoción o se podría pasar completamente para actividades como proyectos por desarrollar. Pero es que creo, Cecilia, que inversión y promoción, ojo, cabe más en infraestructura que proyectos por desarrollar. Aunque proyectos por desarrollar puede obedecer a infraestructura deportiva. O sea, hay proyectos que quisiéramos que se desarrolle. Pero ya ahí estaríamos hablando de centros de alto rendimiento, de estadios, de coliseos deportivos. Esos son los proyectos por desarrollar dentro de la infraestructura del deporte a nivel nacional. Pero cuando hablamos de lo otro era inversión y promoción. Cuando hablamos de inversión, podemos utilizar uno de los planteamientos, de los señalamientos que hizo un ciudadano de los que leíste, que decía qué porcentaje del presupuesto estatal se otorgaría al deporte y con ello promocionar el deporte a nivel nacional. O sea, ya estaríamos hablando en infraestructura que cuál es el presupuesto con el que se puede contar o se debe contar para llevar a cabo este proyecto de infraestructura a nivel nacional, de la construcción y mantenimiento y adecuación de infraestructura a nivel nacional. Ya cuando hablamos de cantidad de dinero, sí podríamos hacer referencia en primera instancia a infraestructura, aunque de igual manera al deporte federado y también a las actividades, porque todo se lleva a cabo con dinero. Se construye con dinero, las actividades se llevan a cabo con dinero, a los árbitros se les paga, las federaciones necesitan dinero para viajar, para competir, para representar al país, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en proyectos por desarrollar, creo que deberíamos modificarlo por ese que mencionaste de inversión y promoción. Y podría decir lo siguiente. Podría decir lo siguiente. La necesidad de invertir o inversión y promoción. Roberto, permiso. En el clúster de actividades de inversión y promoción, allá está más bien cómo se promueve la actividad del deporte, como gestiones de promover ligas, invertir también en implementos, porque también hay unos que sugieren la inversión en esa parte. Sin embargo, acá solamente se trata de proyectos. Por eso era que en esta parte, esta sí no la llegamos a discutir la última vez con la vinculación y nos quedamos en esta parte. Ok. La necesidad de inversión y promoción y promoción de no sé si estaríamos hablando de lo mismo aquí. inversión. Y acá estamos hablando de creación. Creación. No sé qué piensan los comisionados. Ya estamos casi que terminando. Nos falta solamente esta. podríamos incluso yo creo que para para terminar este podríamos incluso la necesidad de inversión y promoción. Eso era lo que se tomaría en caso de replantearlo. pero la la que existía era Cecilia era programas por desarrollar, ¿verdad? Así es. La necesidad de podría ser la necesidad de inversión y promoción en los programas por desarrollar de las infraestructuras deportivas en el país. También podría ser así. de los programas por desarrollar de infraestructuras deportivas en el país. No sé qué me dicen los comisionados si consideran que esto está bien así o necesita mejorarse. A ver. ciudadanos señalaron en la plataforma ahora que se necesita crear estrategias de proyectos deportivos para cerrar la brecha existente en el deporte nacional desde la promoción e inversión en actividades hasta la organización hasta la organización del inversión en actividades promoción e inversión en actividades ¿ves? en actividades esto no tendría que ir aquí esto es parte de actividades de cerrar la brecha existente en el deporte nacional desde la promoción e inversión en los diferentes programas de de ok no es diferente ay no bueno la verdad es que no 12 y 30 no quiero no quiero abusar del tiempo de los comisionados yo yo creo Cecilia que esto lo podemos ver a primera hora el el jueves así es Roberto también podemos crear este clúster adicional en actividades que vaya solo sí podría ser podría ser podría ser porque como son proyectos varios entonces también para resumirlos todos en uno solo o también se pueden seccionar de acuerdo a ciertas características que tienen perfecto 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 vamos a tratar de cumplir con el horario y no no extendernos más de la cuenta así que Cecilia tienes algo que comentar algún anuncio que hacer bueno Roberto a nuestros comisionados la próxima sesión va a ser este jueves 1 de julio vamos a iniciar también bueno quedamos con esta parte de los temas vamos a tratar nuevamente ahora sí ya va a ser la redacción de los primeros consensos que vamos a tener entonces vamos a tener la redacción de actividades deportivas en la región occidental así que le pedimos a nuestros comisionados por favor su asistencia es muy importante para nosotros ya que se van ya de manera más formal y vamos a pasar a esa fase directamente recuerden que vamos a estar de 8 de la mañana hasta las 12 y media adelante Roberto gracias gracias Cecilia gracias a todos y cada uno de los comisionados en nombre de la doctora Paulina Fransech directora ejecutiva del pacto por el bicentenario cerrando brechas queremos agradecerle su participación su civismo y ese deseo de querer tener un mejor por Panamá en materia deportiva sobre todo gracias por su disponibilidad gracias por por el empuje que usted le da y los aportes que hace para enriquecer este proceso muchísimas gracias a cada uno de ustedes agradezco también a Cecilia Torres relatora de esta mesa a Kaiser Valdía encargado del entorno virtual gracias por su participación y en nombre de su servidor Roberto Brown como facilitador de esta mesa le damos por terminada esta sesión número 14 28 de junio del año 2021 sin antes desearle que tengan una excelente tarde y que Dios todopoderoso les bendiga saludos a todos y buenas tardes saludos buenas tardes a todos saludos saludos buenas tardes saludos buenas tardes bendiciones a todos saludos saludos saludos